Música Una mañana de primavera cuando el sol alumbraba ya Otra mañana fresca y serena fue cuando hermosa yo te vi Otra mañana fresca y serena fue cuando hermosa yo te vi Hoy que el destino de ti me aleja después que fuiste mi blanca luz Serán mis versos, mis flores secas las que pondrás sobre mi triste cruz Serán mis versos, mis flores secas las que pondrás sobre mi triste cruz Cuando todo haya terminado, cuando el olvido te llegué Cuando tengas otro amante, ay, no olvides que yo te amaba Cuando tengas otro amante, ay, no olvides que yo te amaba Música Yo sé que me desprecias mujer por mi pobreza Y sé que andas diciendo que no soy digno de tu querer Pero no estés confiada porque en la vida vas a llorar El amor no se encuentra así como lo quieres hallar Pero no estés confiada porque en la vida vas a llorar El amor no se encuentra así como lo quieres hallar Que me importa que desprecies tú mi vida Que me importa si en mi pobreza yo soy feliz Te he querido mujer, yo te he querido Pero hoy te llego a despreciar Te he querido mujer, yo te he querido Pero hoy te llego a despreciar Música